La raza Beagle, entonces comenzamos con las generalidades del Beagle, el país de origen es Reino Unido, se encuentra en el grupo número 6 de la FCI que son perros tipo sabueso, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del Beagle, cómo fue creado, quién es el padre del Beagle y bueno, fue criado a partir del Foxhound grande para la casa de pie, preferentemente la de la liebre, ustedes pueden ver en la imagen cuál es el Foxhound, ven que tiene patas más largas, tiene el hocico un poco más largo también, la cola no es igual a la del Beagle, pero prácticamente pues viene de él, el Beagle es un perro de estructura corporal compacta y robusta, es un perrito bastante fuerte y ahora la cabeza, es potente, sin ser tosca, es más fina en las hembras y libre de arrugas y sin frucir el seño, el cráneo del Beagle es ligeramente abomado, moderadamente amplio con una cresta occipital leve y presenta una depresión nasofrontal en el estado, la cual está bien definida. Ahora vamos a hablar sobre las extremidades de los Beagles, los miembros anteriores, los hombros, los homópletos son colocados hacia atrás y no son pesados, los codos son firmes, sin desviaciones hacia afuera o hacia adentro. Perfecto, vale, y aquí estuve súper atento a tu presentación y tus compañeros te han bombardeado con tijeras. Bueno, yo voy a hablar del dobo argentino, bueno, el origen del dobo, como su nombre lo dice, es argentina, la clasificación según la Federación Sinológica Internacional pertenece al grupo 2 de perro tipo pincher, schnauzer, es monosoide y perro tipo montaña y bollero suizo. Este perro, bueno, fue fundado por Antonio, una de esas razas puras que cruzaron fue el viejo perro de pelea cordobés con el Bull Terrier Inglés. ¿Por qué el Bull Terrier Inglés? Porque este perro es muy insensible al dolor y muy resistente y tiene mucha fuerza. Y se lo cruzó también con el Mastín Español. El Mastín Español ya tenía algo, el viejo perro de pelea cordobés. También se lo cruzó con el Bull Dog, Bull Dog Inglés. El Bull Dog Inglés lo que se pudo sacar de esta raza es la amplitud de pecho y... Grumer, mira el video completo en YouTube.